Para comprobar la versión de BIOS de una computadora vaya a inicio con el clic derecho del ratón. Y seleccione ya con el clic izquierdo Ejecutar. Escriba el comando M-SINFO32, pulse Enter cuando termine o en Aceptar. En el campo de fecha y versión BIOS puede ver qué versión tiene y de cuándo es. Gracias por la visita.